Nos es un gusto saludarles nuevamente en este momento en compañía de Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos de ASJ, y es que recientemente la Comisión Auditora de la NE ha anunciado que no se encontraron cobros excesivos en los recibos energéticos que estaban auditando. Esto asegura que seguían consumiendo lo mismo y aún así tenían recibos valorados. ¿Qué puedes decir sobre esto? Bueno, primero que todo, gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia, un saludo también a todos en el set. Es lamentable esto que ha mencionado la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el sentido de decir que al final no habrá reembolsos, que no hubo cobros excesivos por parte del ENE, cuando fue la propia ENE la que lo hizo. Fue la ENE la que en el mes de mayo dijo que el aumento en los cobros o en los costos que se estaban dando en la población hondureña eran debido al clima y al mayor consumo. Luego, un par de semanas después, fue la propia ENE la que dijo, hemos identificado algunos recibos que tienen anomalías, por lo tanto vamos a crear una comisión en la que está la Secretaría de Energía, la CRE y la propia ENE, y ahora sale la CRE, el regulador, a decir que no hubo esos cobros. Entonces, eso solo se puede calificar como una llamarada de tusa, que solo se hizo el escándalo, solo se hizo el show, y al final solo se jugó con el tiempo de la gente que perdió su valioso tiempo de venir a hacer largas filas, de tener que poner los reclamos. Se les generó una expectativa, se les dio a todo el con el dedo, porque se les dijo que se les iba a devolver en caso de que esto fuera así, y al final la CRE lo que viene y dice es que no, que la CRE no hizo cobros excesivos, y más bien pone en duda la independencia del ente regulador, porque el ente regulador tiene el deber de fiscalizar, de penalizar y sancionar al ENE cuando incumpla en su deber de dar el servicio eléctrico. Pero lo que hemos visto es que más bien la CRE lo que está haciendo es lavarle la cara a la ENE, lo hemos visto, no es la primera vez que la CRE en lugar de ser un ente independiente está actuando como un apéndice y que apaña muchas de las cosas de la propia estatal, porque podemos usar este ejemplo de Belco. Se intervino a la empresa en Guanaja porque se reducía a altas tarifas, baja calidad de servicio y apagones. Pero entonces, si eso lo sufrimos nosotros a diario en tierra firme con la ENE, ¿cuándo va a intervenir la CRE a la ENE? ¿Por qué no lo ha hecho hasta este momento? ¿Dónde están esas sanciones y esas penalizaciones a la empresa por los constantes apagones que nosotros vivimos año con año? Con esa situación lamentable del incremento de los costos de la energía, este 2024 hemos tenido aumentos de un 19% en la tarifa eléctrica, precisamente por las decisiones que tomó la ENE de incorporar energía a cara, de revivir contratos en base de diésel y eso al final lo paga el pueblo hondureño. Entonces, todos esos elementos son aspectos que la CRE debe de fiscalizar, no de venir y de lavarle la cara a la estatal. Siempre en temas energéticos, recientemente el Secretario de Energía ha anunciado que el anteproyecto de condonación de energía energética podría ser lesivo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Esto podría ser así realmente? Sí, es que ese es un tema que hay una mala costumbre en el ENE, que siempre se han condonado las deudas, se han terminado dando amnistía de los cobros y muchas veces así es como el ENE limpia lo que debe. Simplemente dice, no, no puedo recuperar esa deuda, entonces perdónala o condónala y termina impactando las finanzas del ENE porque el ENE tiene sus responsabilidades. Entonces, esto no puede continuar así, ni tampoco de venir a querer mejorar los indicadores de pérdidas, los indicadores de mora y los indicadores de la deuda, simplemente haciendo un borrón en cuenta nueva. Al final del día hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo, es como que yo tenga un contrato de telefonía móvil, a mí me van a cobrar mis intereses. Si yo tengo una tarjeta de crédito y pago tarde, me van a cobrar intereses. Entonces, en el caso del ENE, con sus deudores o con sus proveedores, tiene que pagar intereses y que se le estén haciendo estas decisiones al ENE solo son mecanismos populistas que muchas veces se ha estado utilizando a costillas de la empresa y al final es el pueblo hondureño el que termina rescatando al estatal, ya sea a través de lo que pagamos en la tarifa o con los impuestos que pagamos con tanto esfuerzo y que la Secretaría de Finanzas usa para inyectarlos a la estatal y mantenerla al flote o rescatarla. ¿De qué manera esta medida podría perjudicar directamente a la ciudadanía hondureña? Bueno, nos mantienen en esta situación y es una muy buena pregunta realmente porque hay que decirlo, la situación del ENE principal o biofinanciero que tiene el país. Le voy a dar un ejemplo. Con el aumento de la tarifa del 20% en este 2024, las autoridades del gobierno decidieron congelar la tarifa y eso le tuvo un costo al gobierno de 2.100 millones de lempiras. Ahora bien, ¿cuánto va a costar congelar ese aumento? De aquí a diciembre del 2024, otros 3.000 millones de lempiras. Entonces estamos hablando que fácilmente nosotros estamos llegando a los 5.000, 6.000 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas tiene que darle al ENE para poder mantener congelada la tarifa por las malas decisiones que ha tomado. Entonces, ¿a quién le preocupa esto? Al pueblo hondureño definitivamente, pero al ministro de Salud, perdón, a la ministra de Salud porque ya hay menos recursos para salud, al ministro de Educación que está haciendo una gran labor con la merienda escolar, pero ahora cuando llegue la discusión del presupuesto le van a decir, no, mire, hay 6.000 millones de lempiras menos disponibles porque se los tenemos que dar al ENE, o cuando vaya el ministro de Seguridad y diga, yo necesito más recursos para combatir la criminalidad que está en unos indicadores terribles en este momento con la tasa más alta de femicidios, entonces le van a decir desde el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas, no hay recursos porque tuvimos que asignarle 5.000, 6.000 millones de lempiras más al ENE para mantener la flote por las malas decisiones que está llevando a cabo porque no resuelve ni el tema de los apagones, no resuelve el tema del costo de energía y tampoco tiene acciones contundentes en la reducción de pérdidas. Muy bien, muchas gracias Kevin Rodríguez con esta información y con este informe compañero regreso con ustedes a Estudios Centrales.